La importancia de consumir zinc, alimentos más ricos en zinc. La importancia de ingerir zinc es innegable, ya que se trata de un mineral esencial para el organismo humano. Está presente en numerosos alimentos y su aporte ayuda a mejorar la salud de nuestro organismo. Algunos de los alimentos más ricos en zinc son la carne roja, el huevo, el marisco, las ostras, las pipas de calabaza, el hígado, el pollo y el pavó, las almejas, los lácteos. Los alimentos vegetales y otros alimentos como la nuez pecan, los frijoles de soja cocidos, el mereyo o marañón, la avena en hojuelas y el tofu. Todos estos alimentos ricos en zinc aportan diferentes cantidades de este mineral. Por ejemplo, las ostras son una de las mejores fuentes con 60 miligramos cada 100 gramos de alimento. La cantidad diaria recomendada de zinc varía según la edad, el sexo y el estado de salud. Por ejemplo, los hombres adultos necesitan 11 miligramos por día, mientras que las mujeres embarazadas necesitan 11 miligramos por día. Algunas personas corren el riesgo de sufrir una deficiencia de zinc, incluidos los niños pequeños, los adolescentes, los ancianos y las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. La importancia de consumir zinc alimentos más ricos en zinc. El zinc es un mineral importante para mantenerse saludable. Ofrece muchos beneficios, como luchar contra el resfriado común, reducir el riesgo de acné, optimizar la memoria y la salud mental, reducir el riesgo de depresión, ayudar con el trastorno de deficiencia de atención, disminuir el riesgo de padecer cáncer, ayudar a crecer y desarrollarse, proteger las arterias, fortalecer el sistema inmunitario, mejorar el cabello, la piel y las uñas, mejorar el sistema digestivo y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El consumo de zinc también ayuda a prevenir la deficiencia de zinc en personas con dietas bajas en proteínas, vegetarianas, de edad avanzada y en estado de embarazo. El zinc también se ha asociado con la reducción del riesgo de enfermedades infecciosas, como el VIH. Además, el zinc es necesario para la producción de insulina, la división y el crecimiento de las células, la cicatrización de heridas, el metabolismo de los carbohidratos y los sentidos del olfato y el gusto. Citas El zinc se encuentra en las células por todo el cuerpo. Es necesario para que el sistema de defensa del cuerpo, sistema inmunitario, funcione apropiadamente. Lucha contra el resfriado común ayuda a reducir el acné.